Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, ya tenemos el banner de esta semana y viene... Vuelve al Fabica, el señor que estaba F, el señor que no valía para nada, el señor que me le iba a saltar y resulta que está roto, no, lo siguiente, o sea es una pedazo unidad de cojones el problema es que como no hace one shot parece que gusta un poco menos pero la unidad francamente es muy útil, vamos a analizar un poco vamos a ver porque también podría ser que se venga la renacida de Leo Divino quiere decir que sería la primera renacida que llegue a Global a la vez que L a China porque es increíble y os voy a presentar las promociones que tenemos con Huawei ahí tenéis chavales, recuerda a todos 10% de cashback directo en todas las compras que realicéis dentro de Lab Gallery es muy fácil, descarguéis Lab Gallery, ponéis región España y descarguéis el juego de Lab Gallery abajo, aparte en la descripción del vídeo tenéis un enlace para descargar 18€ al día en cupones y compras acumuladas de 80€ vais a recibir un bono de 25€ en PaySafeCar y si hacéis un gasto acumulado de 600€ vais a tener un bono de 100€ más los 25€ en total 125€, agradecimiento a mi hemos quedado con los que apoyáis siempre abajo tienes el botón para que te suscribas a la campanita, todas las notificaciones poneros cómodos que empezamos bueno chavales vamos al turrón pero lo primero vamos a ver en qué puesto del metagame está el señor Alfavica Alfavica, vale, ya sé que se llama Albafica pero en el canal le llamamos Alfavica porque estaba muy F vale, entonces bueno, pues vamos a la tabla de clasificación y vemos el top 3 de Europa Thanatos, Sion Sapuri y Orfeo de Lyra, seguido de Canon, Atena, Saori fijaros, Saori en el puesto número 6 Doko Divino, Jun, Siriu Divino, el señor Hasun, Alon, Perséfone se ha puesto en el número 12, es increíble Artemisa 13, Aldebaran Divino, 14, Milo Divino y el señor Alfavica en el puesto 16, en el 13,8% de las alineaciones francamente está muy pero que muy bien, está en un puesto, en una posición bastante alta fijaros lo que viene después, Papillon, Kiki, Radamantis, Exclamación, Odiseo Fuco que ha bajado mucho himnos que la renacida parece ser que no ha sido suficiente o quizás pueda influir el hecho de que no hay mucha gente que ha conseguido la renacida y todavía no lo está usando mucho Shun Divino, el hombre que está muy abajo Pandora Comandante, súper baneada, la tóxica asquerosa de la Pandora Comandante puesto 29 Camus Divino, también es una unidad bastante baneada por eso ocupa el número 30 y bueno, pues ahí veis un poquito cómo está el metagame en Europa vamos a analizar un poco al señor Alfavica y yo creo que es una unidad francamente muy pero que muy interesante creo que es una de las unidades que más me gustan a mí en el juego seguido de Shihima, ¿vale? y creo que es bastante interesante por su daño pasivo que acaba haciendo al cabo de unas dos o tres rondas en función de si llevamos nosotros un equipo brillo que damos dobles turnos o en función del rival si lleva brillo o por ejemplo lleva un team sangrado que va a agilizar mucho los dobles turnos ¿vale? entonces en este caso pues Alfavica es una unidad bastante potente que va a reducir el daño que hacen los enemigos va a reducir la curación que hacen los enemigos llegando a hacer que la curación sea de risa ¿vale? y luego una vez que nos metemos en ronda 3, ronda 4 van a empezar a activarse los sangrados que va a ser una auténtica locura ¿vale? deciros que el daño de sangrado también influye para registrar daño en la semilla de Perséfone que el sangrado no influye a la hora de meter esa bajada de salud en por ejemplo Afrodita para que lo cuente como pasiva ¿vale? porque digamos que por ejemplo Afrodita cuando le cuenta la pasiva a la hora de lanzar sus rosas primero registra el daño luego entraría el daño de sangrado y o el daño de fuego y quedaría ahí ¿vale? entonces en este caso no es que sea bug es que el registro lo hace primero así el juego ¿vale? en cuanto a armado de libros como un armado mínimo podríamos estar hablando de un 1, 4, 5, 1 ¿vale? un armado un poco más óptimo podría ser un 4, 4, 5, 3 para completar un 5, 4, 5, 4 y acabar a puros 5 ¿vale? sería un poco la idea en cuanto al armado pues ya os digo que la habilidad número 1 deberíais llevarla como mínimo la podéis dejar al 1 estaría bien como nivel óptimo sería nivel 4 como nivel recomendado sería nivel 5 ¿por qué digo nivel 4? nivel 4 a partir del nivel 4 ya cada vez que hacemos un ataque básico se va a aumentar un 10% su ataque físico ¿vale? esto quiere decir que cuando quieran entrar o quieran transformarse en las marcas de veneno de rosa en marca de sangrado tenga el ataque físico lo suficientemente potenciado como para que esas marcas de veneno hagan un daño importante por eso es clave subir la primera habilidad para que en el momento que entre sangrado el daño sea elevado ¿vale? entonces nivel recomendado 4 nivel óptimo 5 pero si lo dejáis al 1 como mínimo está bien habilidad número 4 espina escarlata esta habilidad debería de ir sí o sí yo creo que sin objeción ninguna a nivel 4 para asegurar el 100% de probabilidades de que las acumulaciones de veneno de rosa se hagan ensangrado ¿vale? entonces necesitamos sí o sí llevarla a nivel 4 si le queréis llevar a nivel 5 está bien pero no va a haber mucha diferenciación simplemente que cuando se transforman las acumulaciones de veneno de rosa ensangrado va a quedar una acumulación de veneno a nivel 4 y si está a nivel 5 va a quedar dos acumulaciones ¿vale? sí que se va a notar un poquito pero tampoco va a ser algo tan exagerado la habilidad número 3 debería ir sí o sí para que las probabilidades de aumentar marcas de veneno de rosa sean 100% tenéis que llevarla a nivel 5 tampoco hay aquí nada que dudar a nivel 5 sí o sí haciendo ya un mínimo de 1, 4, 5 1 ¿vale? la última habilidad es su habilidad pasiva la habilidad que cuando lo matan va a recuperar esa vida va a lanzar un daño bastante importante y va a recuperar salud ¿vale? entonces nivel mínimo 1 nivel recomendado 3 nivel siguiente 4 y luego evidentemente el nivel 5 ¿vale? entonces haría lo que os he dicho un 1, 4, 5, 1 un 4, 4, 5, 3 un 5, 4, 5, 4 ¿vale? y acabaríamos pues en un 5, 5, 5, 5 y ya está en cuanto a armado de cosmos vamos a ver varios armados distintos no es que haya un único y exclusivo armado pero el armado número 1 sería llevarle con piedra física porque nos va a dar defensa física nos va a dar como valores de atributos este cosmos nos va a dar ataque físico nos daría defensa física y el pack de 3 nos daría un 10% de ataque físico habría otras opciones que también serían bastante viables que podría ser quizás ramas sería una opción podría valernos también ambar de sangre también sería otra opción bastante viable o incluso nos podría venir bien víbora lo único que tenemos que asegurarnos es que el ataque físico sea muy alto y tengáis muchos subatributos de ataque físico para que el ataque físico sea alto y cuando entra la acumulación de sangrado tenga muy alto el ataque físico y entre mucho daño ¿vale? en cuanto a cosmos amarillos pues hay varias opciones sabiendo que la defensa cósmica es un pelín más baja que su defensa física nos puede ir bien como principal cosmo pues quizás sello espiritual ¿vale? un poco para meter ese plus a defensa cósmica en detrimento porque yo por ejemplo llevo piedra física y me va a dar defensa física entonces bueno pues puede equilibrarle con eso ¿vale? otra opción sería llevarle como lo llevo yo con glorias matutinas que también puede valer y en cuanto a los cosmos azules pues lo que mejor le va a ir va a ser sin lugar a duda perlas de naga perlas de naga porque nos va a meter salud y la perforación te va a venir bien cuando te le matan y van a pegar el daño con su pasiva ¿vale? entonces en ese caso en función de cómo tengamos armado también un poco su cosmo legendario va a determinar qué cosmo azul vamos a llevar en este caso yo le llevo con narciso para incrementar mucho el daño cuando le matan en este caso perlas de naga va a funcionar por la perforación ¿vale? si no es el caso habría otras opciones como puede ser quizás fruto del conflicto para darle mucha resistencia mucho más aguante mucho más sustain o incluso también fuego de cristal para darle un poquito más de velocidad y un poquito más de ataque físico en cuanto a cosmos legendarios habría pues principalmente cuatro opciones ¿vale? la primera sería Narciso la que yo llevo Narciso lo que va a hacer va a ser incrementarse el ataque físico cada punto de salud que pierde lo que quiere decir es que cuando le matan y le quitan la primera vida al lanzar la rosa sangrienta va a meter un daño descomunal ¿vale? entonces quiere decir que Narciso va a venir bien en ese aspecto incluso Narciso va a venir bien cuando se vienen las acumulaciones de sangrado si ha perdido vida va a tener aumentado el ataque físico y va a meter más daño entonces bajo mi punto de vista un alfabica un poquito más ofensivo sería con Narciso habría otras dos opciones para meter debuff una sería con Narciso para meter debuff de ataque físico y ataque cósmico otra opción sería elfo de sangre para meterle ese debuff de defensas ¿vale? y la última opción 100% defensiva sería Fuchsia ¿vale? sería la opción más defensiva más de sustain que quizás también nos permitiría cambiar el cosmo azul por otro cosmo un poquito más defensivo ¿vale? estos son un poco ideas que tenéis en cuanto a recomendaciones si tirar o no tirar por alfabica yo recomiendo tirar es una unidad muy buena es una unidad muy potente está gustando mucho y se le han visto las virtudes después de que la gente haya invocado por él se la ha visto jugar se la ha visto en Yamir se la ha visto en muchas partidas donde alfabica acaba siendo unidad determinante una unidad que acaba haciendo el trabajo sucio en ciertas partidas sobre todo con equipo Frost etcétera donde como le tengas bien protegido como te aguante 4 o 5 rondas alfabica puede acabar con la alineación entera pero es literal ¿vale? entonces es increíble recomendado para el que le falte fragmentos para un dupe recomendado para el que le falte fragmentos para conseguir la unidad pero también hay otra opción sería yo descartaría 100% hacer un Olimp pero sí que podéis plantearos el hacer un 10 diarias un 40 diarias ir acumulando fragmentitos porque como no tenéis evento de entrenamientos no tenéis esa prisa para poder invocarle entonces le podéis completar a fragmentos poco a poco con invocaciones y pidiendo ayuda a la legión para acabar sacándole ¿vale? entonces bueno pues un poquito eso también tenéis que tener en cuenta y un poco tener miras el futuro banner de Suikyo de Copa que debería llegar en algún momento del mes de abril entonces tenemos todo el mes todavía un poco de medio descanso a ver qué es lo que nos va viniendo en el juego ¿vale? pero yo creo que alfabica es uno de estos banners bastante interesantes y por otro lado tenemos la renacida de Leo Divino vamos a recibir esta renacida prácticamente a la par bueno ni tan prácticamente a la par es que va a llegar en la misma fecha que la China va a ser la primera renacida que vamos a tener igual en la China y en la global vamos a tener o vamos a seguir teniendo esa diferencia de un banner o un mes de unidades nuevas de diferencia vamos a tener esa carencia un poco ese retraso en comparación a la China con las nuevas skins pero en renacida ya nos ponemos exactamente a la par ¿vale? entonces bueno pues yo creo que la renacida es bastante interesante os adjunto el vídeo donde analizamos la renacida os explico un poquito el funcionamiento y demás pero habrá que ver hasta qué punto esta renacida le hace interesante le hace que llegue al meta actualmente en el juego hay unidades muy potentes que están muy introducidas en el meta y hoy en día tener cabida en esa alineación en una alineación es bastante complicado porque más que nada te tienes que parar a pensar y decir hostias qué unidad quito quito a Lone quito a Thanatos quito a Shiro y Divino quito a Atena quito a Persephone etcétera es que es muy difícil tener cabida hoy en día en el meta actual salvo que sea una unidad muy 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 rompedora ¿vale? entonces es complicado pero bueno habrá que ver porque cuando salga la renacida la gente querrá probarle querrá usarles un poquito novedad y por probar cositas nuevas lo vamos a jugar entonces habrá que ver hasta qué punto funciona hasta qué punto es efectivo y puede ser útil yo bajo mi punto de vista creo que en Galáctico no se le verá mucho porque Galáctico es algo muy particular yo no sé en Yamir si se le podrá llegar a ver en alguna alineación o puede llegar a funcionar podría ser que haya algún tipo de estrategia en la que sea viable pero bueno habrá que ver qué tal se desenvuelve pues no tengo nada más que comentaros agradecimiento a mí los caracos abajo botón para que te suscribas campanita todas las notificaciones nos vemos en el próximo vídeo chao vídeo presentado por GetArcade Creator Team ¿qué tal se desenvuelve? ¿qué tal se desenvuelve? Gracias.